Música Alcontrámonos en el Yarla Allegra de Uvieu y alcuéntrase con Oni Vamos a darles gracias a Ana Gabriel, que es diputada del SCUP en Cataluña Ana Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Muchas gracias, como se dice en asturiano Y queríamos charlar contigo un poco sobre diferentes cuestiones Es una persona mediáticamente muy conocida A veces no positivamente, otras veces sí Lo primero para preguntarte es, ¿qué tal te encuentras en Asturias? ¿Es la primera vez que vienes? No es la primera vez, he tenido la suerte de que me hayáis invitado en los últimos cuatro años un par de veces más Y bueno, pues nada, muy a gusto, muy agradecida Siempre es una suerte poder salir también de la cotidianidad como mínimo parlamentaria Pero no solo por eso, no solo por salir de ahí, sino porque aprendes, compartes, conoces, intercambias Entonces eso es absolutamente imprescindible porque no solo somos independentistas Sino que también somos internacionalistas y bueno, es por lo tanto una oportunidad también De actualizar contenidos en relación, pues en este caso Asturias Claro, dabas una charla, acabamos de terminar, sobre feminismo, cuestión de género y medios de comunicación Nosotros somos un medio de comunicación Si nos gustaría que nos comentaras un poco ¿Qué te parece el papel que juega la mujer en los medios de comunicación? Que muchas veces, si se da cuenta la gente, pues siempre es la que lee los tweets Nunca, si hacen un programa de radio tienen que ser dos porque parece que una no es capaz Quiero decirte, ¿qué te parece eso? Bueno, el papel que le hacen jugar, yo creo que no es una opción jugar ese papel Una opción libre que hayamos decidido las mujeres, sino que es el papel que nos tiene reservado El patriarcado, por lo tanto la reflexión es que estamos también subordinadas a una lógica Que no es propia también en los medios No solo estamos poco en los medios, sino que no acostumbramos a hablar de algo que no sea de feminismo Que parece que es de lo único que podemos hablar, o de igualdad O a lo mejor de conciliación familiar y laboral Por lo tanto parece ser que no hay expertas mujeres en todos los ámbitos Se acostumbra a ver hombres y luego sobre todo somos de coro Y nuestros cuerpos aparecen de forma sobredimensionada también en muchos espacios televisivos En calidad de exhibición Y cuando queremos aparecer con discurso feminista, pues luego es cuando los medios nos atacan O nos ridiculizan, o nos distorsionan la voz, o aprovechan para sacarnos con nuestra peor cara Yo creo que lo tenemos que analizar desde ahí El patriarcado también opera desde los medios Aunque haya una parte de medios o de compañeros del ámbito periodístico que no jueguen a eso Pero es muy menor todavía y por lo tanto el patriarcado también se expresa en los medios de comunicación Claro, porque aparte la mujer siempre tiene que estar muy guapa Parece que al hombre se le perdona que no esté tan guapo en la televisión Bueno, su categoría de belleza además Sí, claro, la de ellos, claro, el concepto del patriarcado Una categoría determinada, construida, con unos esquemas muy heterosexuales además Poniendo en valor unos determinados atributos y no otros Porque una mujer guapa para nosotras es la que lucha Poco que ver con la talla de los pechos o de las caderas Y parece ser que no es su concepto de belleza, de la mujer que lucha Parece ser que es otro Por lo tanto tenemos también que combatir los cánones estéticos Bueno, es que tenemos que combatir un montón de cosas No descansamos Aparte Ana, programas muy famosos, de personajes muy famosos Que hubo cierta polémica porque el trato que daban a las mujeres Pues no era muy digno Es que no se logra entender en el 2016 O sea, personas que parecía que pones la televisión en blanco y negro Y que estabas en los años 60 Aunque estás en los años 60 O en según qué ámbito es peor Porque justamente como hay la sensación de que nos hemos liberado O de que estamos más liberadas que en los 60 A veces cuesta más de identificar opresiones que también funcionan Entonces lo primero que tenemos que hacer es combatir la sensación De que estamos mejor que años atrás Pues en según qué aspectos no estamos para nada mejor Incluso podemos estar peor Y luego, pues sí, claro, se nos convierte en objetos Se nos sexualiza Se habla de nosotras a partir de una construcción determinada Por lo tanto, es difícil, por decirlo de alguna manera, ser mujer Pero sobre todo es difícil ser mujer si quieres romper esos cánones Construidos por el sistema Yo creo que tenemos que contar con eso También nos interesaba Ana Gabriel Como digamos, hija de Cataluña Eres proveniente de familia minera de Huelva, de Río Tinto Es decir, y nosotros aquí La tradición minera para nosotros es muy importante en Asturias ¿Qué opinas, por ejemplo, a nivel, aunque no sé si lo conocerás profundamente Todo este desmantelamiento, por ejemplo, de las pocas mineras asturianas Todo este tema de... Y lo que significa, por ejemplo, tu padre era minero ¿Qué significa eso de ser minero para ti? Mi padre no, no era minero Eran mineros mis abuelos Y mis abuelos no solo mi abuelo andaluz Que sí que es verdad que venía de la cuenca minera de Huelva Sino también mi abuelo catalán También había mineros catalanes No todos venían del resto del estado O sea, que tengo mineros por todos los lados Y yo siempre explico que hay Yo creo que hay cosas que no se pueden entender de la mina Si no has trabajado en ella O si no vienes de una familia minera Lo que es sentir la sirena que anunciaba un accidente en la mina Yo creo que la sensación, la identificación de ese sonido Es difícil de explicar a alguien que no sabe qué es Escuchar la sirena y pensar quién será el que se habrá muerto hoy O bueno, la sensación de ese ascensor que baja Y que nunca sabe si cuando va a subir va a subir con los mismos La dureza del trabajo Pero también el orgullo de la combatividad De buena parte de sus trabajadores Bueno, pues mi familia eran militantes de la CNT Y por lo tanto las huelgas Las mujeres encerradas en la iglesia Bajarles la comida Sufrir por si les van a palear cuando salgan También son sensaciones difíciles de transmitir Pero que creo que son muy fáciles De en cambio de compartir con personas que han vivido lo mismo Y en este país pues también lógicamente tenéis a muchísimas personas Decenas de miles de personas en Asturias O han trabajado directamente en la mina O han formado parte de una familia en la que hay mineros Y aquí es fácil hablar de según qué temas Y claro, y Asturias Bueno, pues es No solo es las protestas Por los últimos cierres Por la reconversión De los últimos años De los ochentas De los noventas De los últimos dos mil Sino Es la revolución del 34 Yo creo que si algo Habéis ofrecido al mundo O le habéis regalado al mundo Es esa revolución Fantástica Que duró poco Pero que no por durar poco Dejó de ser revolución Claro, y que aparte aquí El otro día tratamos un programa nuestro Que aquí nuestras élites Que no tenemos burguesía como vosotros Nuestras élites procuran Se dice escaecer, olvidar En Asturias Lo quieren apartar Lo que sí, Ana Vuestro partido O agrupación política Las CUP Candidaturas de Unidad Popular Destacan por eso Por el dependentismo Estamos en un lugar en Asturias Que bueno Hace poco que se celebraron Los premios Princesa de Asturias Somos un principado Es decir Estamos en las antípodas de eso Y hay mucha gente Que decimos aquí Le presta Que le gusta eso ¿Cómo explicarías A los asturianos O a algunos asturianas Y asturianos El tema este ¿Por qué ser independentista? Bueno, yo creo que por dignidad Es decir El Estado español Es un Estado español Que se construye Colonizando Es un Estado español Que no entiende La diversidad Como una riqueza Es un Estado español Que tiene muchas dificultades Por respetar Idiosincrasias De los diferentes territorios Es un Estado Que antes de su propia configuración Viene de expulsar A moros y judíos Viene de ¿No? De la reconquista Pero es que ya venía De colonizar O lo que ellos entendieron Que fue descubrir Las Américas Tiene una historia Absolutamente Nefasta Y por lo tanto Bueno, yo creo que Es un ejercicio De dignidad Que contribuyamos Desde todos los puntos Del Estado español A romper Con ese Estado español Porque no nos reserva Nada En ningún terreno Ni en el terreno De los derechos sociales Ni de los derechos culturales Ni lingüísticos Ni los derechos Que podemos tener Como mujeres ¿No? Con lo cual Bueno Desde una fuerza Independentista Como la nuestra Contribuimos No solo a trabajar Para construir Una república catalana Sino para que también Esa república catalana Sea aire Sea fuerza Para que desde Todos los rincones Posibles del Estado español Se contribuía también ¿No? A articular una alternativa A un Estado español Que no le está ofreciendo Ninguna perspectiva De futuro digno A las clases trabajadoras Claro ¿Cómo veis? Por ejemplo Porque claro Los medios de comunicación Volvemos al tema De escucharla Juegan un papel fundamental Entonces aquí a Asturias Llega determinada información Además los medios que tenemos También son medios Muy alternativos ¿No? Y también en Asturias Hay una En todo el Estado Hay una catalanofobia ¿Cómo lo vive Una persona catalana A ese Bueno pues por ejemplo El propio Piqué Este jugador de Barcelona Que viene aquí a Oviedo A jugar un partido Y lo silban Porque Es decir De esas cosas Un catalán ¿Cómo lo vive El que haya Esa campaña continua De poner Pues eso Siempre una cruz A todo lo catalán ¿No? Bueno El Estado Decía ¿No? Se ha construido Y ha querido construir Oprimiendo Y es todo Un juego De opresiones Y una combinación De opresiones Que también juega Pues con las Humiliaciones Con la ¿No? Con el sarcasmo A veces Con la ridiculización ¿No? Pues Intentan Folclorizar A los pueblos Convertirlos En expresiones Ridículas ¿No? De lo que sería Pues su Su plano Cultural La monarquía Juega un papel También con eso Juega en el que la gente Se identifique En plano Positivo Con una monarquía Que no está aportando Tampoco Nada Al conjunto Del Estado Y por supuesto Absolutamente Nada A las clases Trabajadoras Pero consiguen ¿No? Forma Forma parte De la construcción Del Estado El hecho De que gente Sencilla Humilde Pues reverencie A los reyes Cuando llegaban Ayer a la ciudad ¿No? Por ejemplo Siendo un ejercicio Absolutamente Rocamolesco Que haya gente Que pueda aplaudir A alguien Que está contribuyendo ¿No? A saquear Las arcas públicas ¿No? Por ejemplo Con lo cual Que silben A un futbolista Catalano Que haya Catalanofobia Lo identificamos También Bueno Pues como Con ese ejercicio De construcción Del Estado Por eso digo Que es un ejercicio De dignidad Deshacerse De ese Estado Español ¿No? Que intenta además Confrontar A gente Que pertenecemos A la misma clase Que hablamos Diferentes idiomas Que tenemos tradiciones Distintas Pero que siempre Nos va a unir Un lazo fraternal Pues que es ese interés De clase trabajadora ¿No? Yo creo que es deber De todas también Pues no caer ¿No? En ese intento burdo Por parte del Estado De enfrentarnos También tengo que decir Que una realidad Es la que intentan Construir los medios De comunicación Y luego la otra realidad Es la de la gente La de la calle La de las plazas En que no Para nada Tienes la sensación De que La gente No te quiere Yo te diría Que al contrario ¿No? He bajado del avión He dado tres pasos En el aeropuerto Y ha venido una familia A saludarme Y hemos estado charlando Un rato Sobre la cuestión De la independencia ¿No? Con lo cual también Bueno pues Reivindicar Que hay una realidad De calle Que no se deja Manipular por los medios Que también existe Y que ni te silba Ni te abuchea Sino que al contrario Te saluda ¿No? Te guiña el ojo No sé cómo se dice Sí O habla contigo Así normalmente Y eso también es Asturias O eso también es Andalucía Cuando he ido O eso también es Madrid Cuando he ido Para rematarte Para terminar la entrevista Me gustaría tratar Un tema para nosotros Absolutamente capital Que es el idioma Utilizamos el asturiano Somos uno de los pocos Programas que utiliza El asturiano seriamente Sé que en tu trayectoria Estuviste en una Especial plataforma De defensa de la lengua catalana El asturiano Es de las lenguas del estado Que parece ser Que seguimos siendo Un dialecto en los libros Que no existimos No somos oficiales Bueno Con todo el aragonés Pero el asturiano Tiene una característica Que es que Tiene todo un territorio Incluso varias comunidades Autónomas Donde se habla Donde se habla muy poco Y todo mezclado Con el castellano ¿Qué te parece Lo que está pasando Aquí en Asturias En comparación Con Cataluña Que sería Tenéis un modelo lingüístico Que es un ejemplo Que se desarrolló Que la gente Que va desde fuera Respeta mucho Lo catalán ¿Qué te parece Estos dos polos? Bueno Es que los intentos Del estado También por hacer Desaparecer Las distintas lenguas Que se hablan Han sido muchos Aquí Os reducen Al terreno Del dialecto Y a nosotros Nos multiplican Las lenguas Y nos dicen Que el valenciano Es una lengua Diferente al catalán Por ejemplo Lo que son capaces De hacer con la lengua Es absolutamente Surreal También Pero Sí que es verdad Que en Cataluña Se ha conseguido Que el catalán Sea una lengua De cohesión Y eso es Un reconocimiento Que debemos hacer Justamente A la clase trabajadora Y en buena medida A la clase trabajadora Que vino del resto Del estado español Que entendió Que para tener Un mejor porvenir Sus hijos Y sus hijas Debían tener acceso En igualdad de condiciones A todas las oportunidades Y eso pasaba también Por aprender la lengua Y el Partido Comunista Hizo en ese sentido Una labor extraordinaria Yo creo que Las lenguas Son una riqueza Que tiene que ser Un orgullo Hablar una Dos Tres O todas las que se puedan Y la lengua Con la que uno Ha crecido Ha jugado en las calles La lengua que uno Ha mamado Es un tesoro Absolutamente Incomparable Con cualquier otra lengua Que te haya podido Venir en otro momento Con lo cual Yo animaría muchísimo A que la gente Lo viva Como una Riqueza Que no es sustituible Tú puedes hablar Otras lenguas Y las puedes aprender Pero la lengua A lo mejor Con la que has jugado tú O a lo mejor no tú Porque ya se perdió Pero con la que jugaron Tus padres O tus bisabuelos O tus abuelos Eso se tiene que cuidar Como un tesoro Porque cuando se pierde Se pierde una forma De ver el mundo Se pierde una forma De llamar a las cosas Y al final Se pierde Esa forma única Que es Estar en un sitio Rodeado De una gente concreta No nos tiene que ser Lo mismo El uso de las lenguas Sino que Tenemos que entender Que contra la globalización Contra la uniformización Y contra la única manera De ver y entender El mundo Está en la riqueza Lingüística y cultural Y por lo tanto La tenemos Que defender Con las uñas Y con los dientes La última pregunta Que nos dicen Que tenemos que ir terminando Ana Se puede O se dice a veces O se puede acusar A las CUP De estar apoyando Ahora mismo Bueno tengo que leerlo Pues es partido Demócrata catalán Lo que era la antigua Convergencia Una burlesía catalana Que parece que se hizo Ahora independentista Y que se está Se está apoyando La gente dice Bueno es que estos son Unos oportunistas Que vienen ahora A ser independentistas ¿Cómo vives esa realidad En Cataluña De estar ahora Con Bustemón O toda esta historia? Nosotros estamos apoyando Un proceso de ruptura Con el Estado español Y en este momento En esa lógica de ruptura Con el Estado español Estamos coincidiendo Con una formación política Con la que tenemos Muchísimas diferencias Y de hecho Con la que hemos combatido Y seguiremos combatiendo Segurísimo Por lo tanto Si no se entiende La excepcionalidad Del momento político Si no se entiende Que lo que compartimos Es las ansias De romper con el Estado español No puedes entender Cómo es que estamos Compartiendo una hoja de ruta No estamos en una legislatura Normal Y no nos estamos entendiendo En un montón de cosas Pero en la que coincidimos Pues entendemos Que tenemos que sumar fuerzas Porque es que al otro lado Está el unionismo Y está el españolismo Tampoco tenemos Mejores alternativas La verdad O sea que tenéis que estar con eso Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Por atendernos a la Gabriela Y a vosotras Un gusto mucho Por estar en eso Gracias Encantada Gracias Gracias Gracias